¿Qué es la lista? La lista es la lista de Albardón, de todo lo que se nos viene. Un futuro muy importante para nuestro departamento. Que tenemos que estar más unidos que nunca, que tenemos que seguir trabajando por Albardón. Albardón lo necesita, San Juan lo necesita. Las divisiones no sirven para nada. Lo único que sirve es construir. Hay que construir. Y hay que construir futuro con unión, con esperanza, con cariño, con amor de familia. Y bueno, es la única manera. Lo otro no sirve. Lo otro no hay que practicar. Hay que practicar siempre el trabajo en conjunto por un futuro mejor. El nuevo equipo de consejo es el que hemos presentado. Y bueno, a todos les deseo lo mejor. Y que sigan trabajando. Albardón lo necesita. Así que los invitamos a todos, a todos los vecinos, a toda la familia, para que apoyen y ayuden a esta lista de concejales y a quien les habla para este nuevo Albardón que se viene. Y bueno, a todos los vecinos, a todos los vecinos, a todos los vecinos. ¡Gracias!